Las increíbles fotos de Kel Calderon en el tour de Johnny Walker a Glomorama. La influencer registró todo su recorrido a través de su cuenta de Instagram, compartiendo a sus seguidores lo increíble que fue esta experiencia. Mira aquí todas las fotos. Lo anunció por sus historias hace unas semanas y hoy podemos ver fotos profesionales por las bellas postales de Escocia. Kel Calderon viajó hasta el país de origen de Johnny Walker para hacer un mágico recorrido. Este lugar no puede ser real, dijo la influencer cuando mostró el castillo del Rotteglen House. Construido por la familia D'Ambar D'Ambar en 1893. Detalles únicos que compartió solo con otras 15 personas que vivieron la experiencia del icónico Wimki Escocés. Datas a Fere Direkturl igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.google.comurlq igual a HTTPS, Glomorama la tercera. Con WP contentuplo ads barra o licua 2022-12 barra o licua foto que el calder 25c 3% 25b granda 3n 1 billón 670. En un viaje de tres días que la aprendió de destilería en Cardu, la primera destilería comprada por Johnny Walker en Space ID, tuvo clases de coctelería y hasta pudo tener una cena privada con Emma Walker. Una figura femenina importante en el mundo del uiki y actual master blender de la marca. Haber sido parte de este fan trick de Johnny Walker fue una experiencia increíble. Conocer a Escocia es un privilegio para cualquier persona, expresó. Para la influencer, una de sus partes favoritas fue conocer los archivos de dejeo. ¿Dónde está la biblioteca líquida y en donde pudo apreciar la historia del uiki a través del tiempo? Datas a Fere Directurl igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.google.comurlq igual a HTTPS, Glomorama la tercera. Con WP content tuplo ads barra o licua 2022 12 barra o licua que el 1 billón 670.349.737.250.jpg No es muy común que las marcas tengan ese respeto a su tradición y fue muy impresionante para mí conocer a todas las personas involucradas en el cuidado de toda esta documentación que sirve de inspiración para las futuras campañas, agregó. En resumen fue una experiencia espectacular aprendiendo del uiki y también derribar mitos en torno a este trago y sus formas de preparación, señaló la influencer. Mira aquí las fotos de Kel Calderon en Escocia.